Una explosión en una planta de productos químicos ubicada en la provincia central de China de Yangji provocó este sábado 1 de julio un incendio y columna de humo negro de grandes dimensiones que los bomberos trataron de desafocar. Según informaron las autoridades provinciales, se produjo un incendio de aceite de silicona en las instalaciones de la empresa Yangji Kiantai New Materials alrededor de las 10.30 hora local. Todo el personal de la fábrica y las personas del área circundante fueron evacuadas y por ahora no se reportan víctimas. El departamento de bomberos está haciendo todo lo posible por extinguir el fuego que consideran está bajo control. Las imágenes del incendio difundidas para la cadena estatal CCTV muestran una gran columna de humo negro visible desde kilómetros de distancia. Las columnas de explosión y el incendio están siendo investigadas. HOLD J happens Aすごい A 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 Gracias.